La influencia ha sido por el momento normal, el centro se abrió un poco tarde como a las nueve y pico porque faltaban unos testigos. La importancia es que vengan a votar para que tengamos una buena representación. De verdad estamos muy contentos, alegres, porque esto es una fiesta para nosotros los pesuditos a los revolucionarios, ya que ha ido mucho, lo dice aquí, de personas que han venido a votar a pesar de la lluvia. Han venido gente a votar, gente en silla de ruedas, gente con bastones, todo el mundo está contento. Así es que estamos contentos, para nosotros es una alegría grande, de verdad, este día de hoy es apoteósico de nosotros, que es el legado de nuestro comandante jefe Hugo Chávez Frías que nos dejó y vamos a defender esta revolución, a este proceso revolucionario. Bueno, es muy importante para nosotros que todos nuestros camaradas acudan a ejercer su voto, indistintamente de por el que quiera votar, porque todos somos pesudistas, todos somos hijos de Chávez. No, algún llamado total a aquella gente a votar y darle la oportunidad a aquella juventud floreciente que tenemos dentro del partido. Estamos con la juventud del partido. Hoy tu fruto está maduro, vámonos a repartirlo. El árbol poderoso comienza en la semilla.